Mami, hoy es el cumpleaños, abuelito Fidel. Ay, verdad, hoy es 13 de agosto, yo ni me acordaba. Mirá que casualidad, él mismo le abría el frío y me acordé de él. No hace cumpleaños. Paz, quita como un cumbre, ¿qué es? Esta gente lo motivan a uno a ser revolucionario. Hoy es el cumpleaños de abuelito Fidel, porque nos dan un pernil de poder como por casa, unas cajas de cerveza, para celebrar el cumpleaños de comandante, pero no, mi amor. Ellos no motivan a uno a ser revolucionarios. Mira lo que hicieron en saludo a cumpleaños, abuelito Fidel. Mira lo que hicieron la gente. ¿Qué hicieron ahora? A ver, chicos, ay, Dios mío. Pero, ¿y esto qué cosa es? Le llaman el camasuta revolucionario. El camasuta revolucionario. Ay, Dios mío, pero... Pero, ¿y es? Clarías, contrólense sus emociones. Que estas cosas las ven las personas de otros países. Van a pensar en la gente de otros países. Que todos los cubanos tenemos problemas mentales. Todavía quedamos personas normales. Contrólense, mira eso. Es un exorcismo. Las personas mayores no maduras y esperan de nosotros los niños. Tierra, para, que me bajo aquí. Me bajo aquí. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Coño, ¿no le dan a uno un descanso? Coño, ¿por qué es domingo? ¡A la creación de eso! ¡A la creación de eso! ¿Por qué?